Abdullah Abdullah, el único candidato que puede hacer sombra a Hamid Karzai en su carrera por la reelección como presidente, hace un mitin electoral en el Estadio de Deportes de Kabul. El mitin es solo para mujeres. En el estadio hay un cartel con la imagen de Karzai, pero una tela negra lo cubre discretamente. Algunas mujeres se toman el mitin como un día de picnic, otras no saben muy bien qué hacen allí. Los organizadores del mitin anuncian la asistencia de 40.000 mujeres, pero allí hay solo 2.000 y ordenan a las asistentes que dejen las gradas y se concentren en medio del estadio para que así parezca que hay más gente. Empiezan los empujones. El auténtico caos se desata, sin embargo, cuando se empiezan a repartir galletas, agua y zumo. Algunas mujeres intentan acaparar todo lo que pueden. Después se trata de esconder bajo el burka lo conseguido. Finalmente aparece Abdullah Abdullah. La expectación mediática es total. Todo el mundo quiere fotografiarse con él, incluida la mujer que perdió el zapato en la lucha por las galletas. Abdullah Abdullah fue uno de los líderes militares que participó en la guerra en Afganistán. Ahora, sin embargo, se le aclama como líder de la nación. En los mítines electorales a favor de Hamid Karsay tampoco faltan los empujones. Esto es kandahar y el mítin ya acabado, pero los organizadores no dejan marchar al público. Todas son mujeres que no entienden por qué no se las deja salir. Existe una razón. También se reparten regalos, pero no hay suficientes para todas. Por eso no se las deja salir de golpe. Un hombre con una manguera con agua intenta mantener alejadas a las mujeres que se han quedado sin obsequio. Las que lo han conseguido se muestran satisfechas. Las que no, se quejan.